Grupo Editorial Norma. En Editorial Norma nos mantenemos firmes en el verdadero significado de nuestro trabajo, que es mucho más que crear contenido. Nuestro trabajo hace posible un mundo con mayor oportunidad. Estamos en 14 países de América, donde desarrollamos e implementamos soluciones educativas para el aula del siglo XXI, manteniendo los más altos estándares de calidad en todos nuestros productos y servicios. Que incluyen el desarrollo de tecnologías para el aprendizaje, producción de libros de texto escolar, literatura infantil y juvenil, y libros de gerencia en formato digital e impreso. Siempre a la vanguardia de las tendencias en educación. Grupo Editorial Norma.